¿Cuál es la posibilidad de estar con el Intendente Gustavo Ariel Benedetti? También es bueno que ustedes estén procurando hacer la entrevista porque hoy más que nunca la gente por ahí está ansiosa de consumir lo real, más allá que hay un montón de información de la nación, de las provincias, de distintos puntos, pero bueno, lo local es lo que a nosotros nos debe importar. Bueno, nosotros decíamos que en esta entrevista o por ahí la que teníamos planificada iba a ser la de los 100 días, ya pasaron los 100 días y hay que instalarse en esta última etapa porque realmente esta etapa ha sido muy demandante porque tiene que ver con la salud, porque tiene que ver con la prevención, porque hay muchos focos o muchos frentes, nosotros tenemos el frente del Dengue y también tenemos el frente del COVID, digo, por ahí que eso demanda y mucho, ¿no? Y ha cambiado, es decir, la escena o el escenario que uno pensó desde el inicio de la gestión con una plataforma donde había un trabajo de mucho tiempo, donde uno estaba convencido de cuáles eran los pasos, es decir, los primeros tres meses o hasta marzo una etapa de consolidación, incluso de muchos funcionarios, personas que estaban nuevas en la área, y a partir de ahí, bueno, el 20 de marzo cambió la historia, es decir, cambió la historia con el inicio de la cuarentena y entramos en una, no sé si transición, pero en un periodo donde es totalmente diferente, donde la salud, la parte sanitaria, yo dividiría en tres ejes, es decir, que se ha basado esto, todo direccionado, relacionado con el COVID, con la cuarentena, con donde tenés la parte comercial que se ha visto gravemente afectada, la parte laboral, comercial y laboral, porque es decir, el que labura de China, entonces, es decir, con medidas que han sido superadoras a nosotros, que no han dependido del local, y después lo local, con el armado de tres pilares fundamentales, uno, el trabajar con la conciliación y la prevención, es decir, los barrijos han sido una parte, la sanitización, los equipos que hemos comprado, tanto para el hospital, con el ingreso municipal de sanitización, el riego que se ha hecho disponer o preparar máquinas para el riego con clorado, que están disponibles, es decir, bueno, ahora hicimos una primera etapa, y seguramente, a medida que van surgiendo las cosas, mientras no tengamos casos, está recomendado que no, que no hagamos otra, pero ha sido como una etapa de prevención, todo lo que ha tenido que ver con el dengue, es decir, la fumigación, que incluso seguimos todavía, sigue estando, mientras que siga el verano, el calorcito latente, sigue estando, entonces, es decir, una campaña de prevención donde quizá, como dije, los barrijos y mucha difusión en los cuidados de la gente, que también la tuvimos que ir aprendiendo, es decir, consultando a los profesionales locales y consultando o escuchando las normativas que bajó la nación y la provincia a través de las distintas referencias, tanto a nivel nacional con el gobierno y el COE, que ha sido un poco el gobierno de Córdoba, es decir, el gobernador armó un centro de operaciones que es el que maneja prácticamente el 90% de las acciones del gobierno, es decir, sumado a esto, que es la parte de concientización o de trabajo de prevención, la parte social, es decir, la parte social se ha transformado en una herramienta importantísima donde, gracias a Dios, el voluntariado, las distintas instituciones, nosotros reunimos la mayoría de las instituciones, los referentes a las distintas instituciones, es decir, en lo social se ha hecho un trabajo enorme que lo vamos a estar presentando en los próximos días, o a través de una expo, o a través de una presentación, lo queremos presentar primero al COE, a las autoridades del centro de emergencia, o a las agencias de desarrollo, que, bueno, que conjunto con los centros vecinales, con las iglesias, con Cáritas, con, es decir, con el comedor, con muchas donaciones, es decir, lo social ha sido otra de las grandes pilares de esta, el WEB, otro de los grandes pilares de esto que no ha terminado y que continúa y que no sabemos si estamos en la primera etapa o en el medio o en el final, sabemos que el invierno es el, septiembre, octubre es el final del, o el inicio de la primavera o el final del invierno, es un poco los parámetros que se tienen como referencia, pero nadie sabe, en todo lo que ha sido lo comercial, que también ha estado incluido dentro de lo que sería la tercera parte, que ha sido toda la parte de control, tránsito, policía y la comisión, primero que arrancamos con el ADA, después se integraron bomberos, la fuerza policial, es decir, en las reuniones, un poco, yo lo planteo como un asesoramiento para mí, pero en definitiva es un asesoramiento para todos, poner medidas nuevas y convivir también con, a veces, muchos de los casos, la disconformidad de la gente, de achicar los horarios de cierre, de no poder salir a la calle, de modificar hábitos, pero que, bueno, que son normativas superiores, por eso, cambio el eje, es decir, de lo que uno tenía en mente, de cuál iba a ser la gestión o cuáles eran las acciones para el primer año de gobierno, servicios públicos limitados, es decir, con la municipalidad, hoy estamos trabajando con 120 personas que no cumplen horarios, bueno, vamos a ir reactivando de poco porque se va a ir reactivando la ciudad, pero a su vez, te puedo adelantar que una de las medidas que vamos a tomar en el próximo día es el cierre del acceso sur y norte de la ciudad, Sacanta y La Tordilla, con la idea de centralizar en el puente o en la entrada del puente sobre la ruta 19, centralizar como un solo ingreso, que también va a generar a los que viven, los que usan mucho esto a lo mejor va a generar una disconformidad, pero son hábitos que lo vamos a tener que hacer transitoriamente para prevenir o para la medición de la fiebre, para un control de una hoja de ruta, es decir, quién es el que viene por la ruta, es decir, porque se han liberado muchas cuestiones internas adentro que hacen a que ahora el camionero de Brasil, para no decir otro de acá, si el camionero brasileño que antes tenía que pasar porque estaba todo cerrado, ahora cuando vea algún punto abierto posiblemente pare y que a veces los cuidados tienen que ser medidas de contención, de ponerle freno. Nosotros estamos, ayer en reunión con el centro comercial, les recomendamos que los comercios que pueden seguir trabajando con delivery o con atención desde la puerta, lo tienen que seguir manteniendo, porque eso también es bueno en referencia a lo que es la prevención. Podríamos decir o podríamos tratar de preguntar, porque la verdad que sería una pregunta el hecho de ¿por qué hoy somos la zona que somos? Porque quizás para algunos decir zona blanca, zona roja, es como decir dos palabras, frases, pero tiene un contenido muy alto. Y sí, tiene un valor porque esto se premia el esfuerzo. Yo creo que acá nosotros estamos logrando un beneficio de algo que ha sido un esfuerzo de todos, más allá de todos los riesgos que hemos estado teniendo en cuenta con la alimentación. Somos una ciudad alimenticia. Somos una ciudad alimenticia. Entonces eso tiene que ver con la manera que nosotros hemos encargado desde el primer día con las empresas, fundamentalmente con las más grandes, es decir, que han tomado conciencia también de la relevancia que tenía esto. Cuando en los primeros días uno parecía que esto era a corto plazo, porque era una cosa que la veía muy lejos, cuando fue llegando las normativas, las medidas, yo creo que hemos ido tomando conciencia todo. A veces uno para tomar decisiones le parecía que eran demasiado exageradas, pero en esto, a medida que va pasando el tiempo y viendo otras ciudades, otros lugares de cómo se dan las cosas, hemos tenido quizás que ir ajustando a algunas decisiones que han sido a lo mejor no satisfactorias, de no gusto para muchos, pero que tienen que ver con el cuidado que tenemos que ejercer, es decir, que hayamos tenido gendarmería o que tengamos gendarmería acá, que haya venido policía federal, que la policía de la ciudad haya estado bastante estricta, acompañada por los impactores, seguridad ciudadana, es decir, toda la estructura de seguridad puesta a disposición del cuidado de la gente, es decir, y bueno, creo que en esto tiene que servir de aprendizaje, es decir, la segunda etapa o la tercera etapa, así esté dividida en dos o tres etapas, tiene que ser ya de menos desgaste de la fuerza de control, pero con más aprendizaje de los que cada uno, como concurrimos en la ciudad o en los distintos lugares, es decir, como habitantes. También es justo mencionar, porque hablábamos un poco del gobierno de la provincia, de todo lo que por ahí significa el COE, lo que también significa, en este caso, el CEA, que aquí en nuestra ciudad, también quiero remarcar eso, que está bien, y uno está muy agradecido, indudablemente, del apoyo provincial, pero también creo que hay que destacar, porque acá se ha hecho un trabajo hormiga en muchas cosas, hablábamos del tema de los barbijos, el alcohol en gel, digo, hay muchas cosas que hay que resaltar, ¿no? El alcohol en gel ha sido un tema que yo, justo en la nota, y uno a veces pensando en lo general, no lo hemos tenido en cuenta, es decir, que también se inició con unas medidas, yo lo digo en las reuniones, chicas o a veces del gobierno, hemos ido siempre un paso adelante, y esto no es por ni creernos superiores, ni agrandarnos, es decir, hemos ido un paso adelante, de dos o tres días, de 48, 70 horas, que incluso el jefe de gendarmería lo reconoció, y decir, nosotros vemos otra dinámica, y como que va un paso adelante, de otras comunidades, de otros pueblos, esto no garantiza de que no vayamos a tener caso, porque esto es continuar. Sí, sí, sí. Entonces, ayer estuvo el jefe de la departamental, y le digo, esto es como un partido de fútbol, donde uno, tenés que aguantar el cero, y estás toda la defensa, y entonces no podés cometer errores, sabes que, una falla te puede, entonces, jugamos prácticamente de contragolpe, contra el virus, contra la enfermedad, si uno lo lleva al fútbol, pero, es la manera que lo tenemos que enfrentar, pero bueno, en esto necesitamos de todos los actores, es decir, todos tienen que comprometerse, cuidarse, y de esa manera, yo creo que, como dije, no es para subestimar el resto, pero hemos ido un paso adelante, porque, ha habido, desde el primer momento, las instituciones que forman el ADA, después los centros vecinales, la iglesia evangélica, el padre Gabriel, desde el primer día, como referente del ADA, es decir, entonces, se han ido incorporando los clubes, es decir, el club de abuelos, que llamaron y pusieron a disposición, el centro de jubilados, que puso el listado social, a disposición, para ver, el mapeo, de cuáles son las necesidades, de cuáles son las zonas más, frágiles, que podemos tener en lo social, o la demanda, es decir, las personas de la tercera edad, y los niños, que se han quedado en gran parte en su casa, es decir, se ha disminuido enormemente el movimiento, yo creo, y acciones que hemos ido tomando, desde lo local, que en su momento parecían, a lo mejor, como el horario de 8.14, que fue, primero decir, no, era muy corto, en otro lado, hasta las 18, y bueno, y que ahora, con el COE central, los otros días, cuando hace la flexibilización, pone 8.14 la obra privada, con la misma medida, que nosotros habíamos establecido, para Rodito, es decir, por ahí puede decir, que le acertamos, pero yo creo que también, tiene que ver el trabajo, y la posibilidad, de hacer un espacio amplio, de pensamiento, y de idea, donde uno trata, de buscar lo mejor, para el tipo que necesita, pero también, lo mejor, para los cuidados, es decir, que se haya aprobado, la obra de no habitable, también es una de las cosas, que nosotros habíamos planteado, unos días antes, que era lo que venimos planteando, bueno, quedan, otras etapas, que hoy, el gobierno provincial, a través del COE, ha dividido, entre comercios, la liberación, de todos los comercios, pero dividido, los que tienen permanencia, en lugar, y los que no tienen permanencia, entonces, a partir de ahí, uno va flexibilizando, gran parte, se ha, comenzó a mover, pero esto también hace, que haya mayor circulación, y bueno, en un horario, acotado, pero que bueno, tenemos que ser responsables, y prudentes, de respetar los horarios, y respetar la metodología, hoy estábamos hablando, estábamos armando una crónica, de algo que ocurrió en el día, y siempre tengo la frase, porque me acuerdo bien, de cada cosa, que se dijo por ahí, en campaña, que realmente, los equipos de trabajo, son muy necesarios, y hay que darles, el espacio, y el lugar, bueno, por ahí nosotros, lo trasladamos esta mañana, a un área, pero también, quiero resaltar, el área, el área de servicios públicos, porque, digamos, hay espacio, para la imaginación, hay una máquina, que anda dando vueltas, por ahí, lo vemos Jesús, que trata de imitar la máquina, y buscan, buscan, todo lo que se tiene al alcance, como pasó con la máquina, de sanitización, digo, por ahí apareció la máquina, con este líquido este, y decíamos, no, es de acá, y reparan un respirador, es decir, que estaba, también lo reparon, acá Rodrito, es decir, un reparador, por su cuenta, que son, empresas que trabajan, personas que trabajan, que se han abocado a eso, es decir, todas cuestiones, que se han hecho, yo creo que hay un antes, y un después, después de esta situación, del coronavirus, del meto, va a cambiar, para siempre, un montón de cosas, algunos se irán a ver, perjudicado, otros tendrán, que reinventarse, en otro comercio, pero va a cambiar, para el país, y para el mundo, pero creo que en Rodrito, nosotros tenemos una, una picardía superior, es decir, en la forma de reinventar, como la escuela técnica, fue lo primero, que en conjunto, con el área de gromotología, en la alcohol en gel, es decir, fuimos descubriendo cosas, que gracias a Dios tenemos, y como así también, uno puede ver, que tenemos una ciudad, sana, es decir, en lo que tiene, quizás una ciudad, con mucho, un bajo porcentaje de edad, con una edad tan alta, pero que es relativamente sana, que no hay, entonces también esto ayuda, que nosotros podamos mantener, este, esta posibilidad, nada está descartado, porque mañana cualquiera de nosotros, desde el cura, el intendente, el policía, este, puede enfermarse, porque este, es un virus, que salpica en todos lados, y que puede llegar, pero que, mientras tanto, podamos nosotros, tener dispuesto, el sistema sanitario, y los médicos, hemos unido, el sector privado, con el público, para hacer la guardia, ha sido una decisión política, es decir, de pagar, pagarle al privado, pagar una guardia, febril, para esto, un prehospitalario, un hospitalario, donde también, esto hay que reconocer, es decir, tanto la clínica regional, como Ceren, se han sumado a esto, que bueno, es que estamos reclamando, o estamos planteando, ante el gobierno provincial, un dinero, que era para el sector privado, en lo que es emergencia, que Rodito, no lo tuvo beneficiado, y que seguramente, con gestión, y lo vamos a lograr, entonces, de que ese dinero, se vierte en la ciudad, para el sistema de salud. Hablamos de todo esto, y también queremos mencionar, que también se está trabajando, y se trabaja, hay una parte, que ya estaría terminada, que era donde era el hospital viejo, pero también se trabaja, en otra área, que es el edificio, de la clínica regional, no digo, y que se continúa, no hay casos, pero hay que estar preparados, estamos preparados, si yo, el primer momento, parecía que había que tener, ya mostrar todo, entonces yo, uno bajando un poco, lo, la tensión, porque esto también hace, que uno a veces, se vaya, este, con un común, van encarando las cosas, acelerados, parece que todo el mundo, hay que dar, hay que ir a fondo, y creo que en algunas cosas, hay que frenar, estacionar, y ver, este, entonces, hemos dispuesto, de cuatro lugares tenemos, en dos super, y con mayor cantidad, y dos con menores cantidades, que estarían divididos por sexo, uno en la planificación, siempre, tiene de la perfección, es decir, la primera parte, del viejo hospital, en la clínica, la ex clínica regional, y la otra, que están acondicionados, está el club de abuelos, también, ya con equipamiento, es decir, tenemos en la ciudad, doscientas camas, un porcentaje, entre camas y respiradores, tenemos doscientas, este, camas, y tenemos un número superior, al que pueda tener la provincia, y la nación, y la provincia de Buenos Aires, que hay puesto, toda la inversión, que tiene que ver, con la cantidad de habitantes, si nosotros tenemos, una cama cada doscientos habitantes, es decir, una cifra que no lo está, en otro lado, es decir, para aislamiento, sumado, que también, el aislamiento domiciliario, para muchas de las familias, o personas, que tengan que aislarse, y que a lo mejor, tienen la condición, en su casa, para quedarse solo, y no tener en contacto, con nadie, y hacer su propio aislamiento, que es otra de las posibilidades, que existen, entonces, yo creo que sumado a eso, se disminuye, el porcentaje, que, de camas, que es muy bajo, y que es muy bajo, en comparación, con cualquiera, de los otros lugares, pero que esto, no es para subestimar, porque, no sabemos, cómo puede venir el caso, en esto, por eso es, recalcar, y machacar, yo le digo a los medios, que tengo la posibilidad de hablar, decir, machaquemos con el cuidado, machaquemos con las distancias, las distancias fundamentalmente, y no generen la confianza, del contacto, permanente, hábitos que, que uno ha tenido que acostumbrarse, entonces, lo que tenemos, preparado, este, supera altamente, cualquier otro, y la semana, el viernes, pasado, me llamaba el vicegobernador, de Córdoba, me dice, intendente, hay, la posibilidad de, hay algunas ambulancias, para San Justo, dice, pero como están ustedes, si yo, por ahí decía, y no tenemos, y quizás logran una ambulancia, pero también trate de ser coherente, porque le digo, tenemos tres ambulancias, una dispuesta para el COVID, otra para el traslado, de emergencia, y otra para lo que es la vía pública, y después tenemos privada, decir, el rodito, y la dejamos pasar, hoy están entregando en San Francisco, creo, porque sé que las varillas, tenían una sopa, y quizás si uno hubiera, pero también en esto, hay que aplicar el sentido común, porque esto no es, un chiste, no es acá, se acabó la política, decir, ah, saco una ambulancia, es que vivo, que pícaro, es que consiguió una ambulancia, los otros no consiguen, estamos en otra etapa, entonces también uno ha querido aplicar el sentido común, y bueno, le dije, tengan uno en cuenta para otra cuestión, que el Fofinde nos ha bajado, que la cuestión económica, los aportes, es decir, que seguramente el mes de mayo va a ser difícil, nosotros hemos pagado los sueldos, de abril, este, como corresponde, pero no hemos empezado mayo todavía, entonces no se sabe cuál va a ser los recursos, este, entonces, este, uno trata de aplicar el sentido común, no solo para el rodito, sino para el resto, es decir, ser solidario con los otros pueblos, y este caso, es un caso que lo digo, porque, este, para mí es una satisfacción, que el vicegobernador, llame para decir, hay esto, este, pero también uno, el sentido común, hace que sabía que hay otros, que no necesitan más, y también, ha sido parte de la decisión, que hemos aprendido, también en esta etapa, fuera en otro momento, y quizás hubiéramos dicho, no, dame una ambulancia, uno puede, hasta dibujar el pedido, pero esta es una situación especial, y es la que, nos va a enseñar muchas cosas. Uno piensa por allá, que aquel 12 de diciembre, al hoy, el barco, hay que pilotearlo, ¿no? Y si, no es sencillo, este, qué sé yo, es como manejar, eh, una traffic, y después pasar a manejar, un colectivo, dos pisos, uno por ahí, está preparado, una cuestión, que nosotros hemos preparado, y la experiencia, indicaba, que el gobierno municipal, uno va a ir a la ciudad, crecer, lo que hay, que es lo que yo, por ahí, la tranquilidad de uno, que uno conoce a toda la gente, y por ahí viene uno, y te dice, tal cosa, de tal familia, bueno, este tiene esto, esta posibilidad, este, y eso creo que es, lo que todavía sigue dando, la posibilidad de, de mantener, o tomar decisiones, este, que sean acertadas, nunca se va a acertar todo, porque, o nunca va a haber una decisión, que conforme al 100%, pero uno trabaja de aplicar, permanentemente, el sentido común, y dirigir, los recursos, para, si es para la salud, en base a lo que digan, o recomienden, los profesionales de salud, y si es en lo social, también pensando, y conociendo, la estructura de la ciudad, los lugares, entonces, yo creo que también ha dado, la posibilidad más, de que, es una cuestión totalmente diferente, que va a cambiar para después, yo, este uno, hasta conocer la gente, es decir, que a veces, hoy, justo en un caso, ha fallecido un nene, que es lamentable, de una familia muy humilde, de la ciudad, y quiere decir, que reconozcan en las redes, y que tiene que ver a veces, con, con lo que uno puede aportar, mínimamente, que es, el teléfono, y poner a disposición, del Estado, en una situación, de, muy difícil, para una mamá, perder a un hijo, entonces, y que lo reconozcan, y tiene más precio, que inaugurar una obra, estas cosas, entonces, también hace que uno, doblegue, la apuesta, para ese sector, para lo humano, y bueno, son las cosas, que a veces, nos dan, energía, para seguir trabajando, en una gestión, que sea humana, y que sea en beneficio, de la gente, ¿cómo se termina un día, y cómo se prepara, para el otro? y se termina pensando, en el otro, en el otro día, es decir, porque más de una vez, a las 11, a las 12, de la noche, me llaman, del secretario privado, y me dicen, qué tema, tenemos para mañana, y bueno, déjame pensar, cómo lo ordenamos, es decir, uno arma la agenda, a veces desde la mañana, porque más de un día, más de una vez, es decir, a las 7 y media de la mañana, empieza a armar la agenda, y se surge otra cosa, a las 8 y media, a las 9, que uno la toma, como va a su pedido, entonces va corriendo, ayer, supongo el día de ayer, fue la agenda, de las 9 de la mañana, a las 10, y las 12, pasó, de las 12, la de las 9, pasó a las 2 de la tarde, y después a las 3 de la tarde, que era a las 1, a las 13 horas, una reunión con comerciantes, fue a las 3, con el centro comercial, que era a la siesta, tuvimos como a las 5, y teníamos que grabar, una vez, salvo el día el trabajador, y terminamos a las 8 de la noche, 9 de la noche, 8 y media, entonces, uno tentativamente, tiene en la mente, y por ahí a lo mejor, es difícil, transmitirlo al resto, es decir, uno está, a lo mejor, en un entorno muy chico, de 3 o 4 personas, y dice, vamos a hacer esto, vamos a ir para allá, y va llamando a los funcionarios, de acuerdo al área, es decir, sabiendo que en esta etapa, están todos comprometidos, del área de emprendedores, con los barrijos, del área de cultura, aportando los controles, es decir, mucha gente, si hacemos el corte, en los accesos, vamos a ver mucha gente, de otras áreas, anotando en la planilla, que registra el ingreso de la gente, es decir, que también en esto, está el, la gente, los mismos empleados, que han tomado conciencia, como hay muchos que no, nosotros hemos tomado, una medida de rever, todas las horas extras, que creo que había un error, hemos tomado, que había un error, en cómo se calculaban, entonces, en los próximos días, las vamos a estar abonando, las que corresponden, en base a eso, porque, venía de un sistema, bueno, que salta, porque salta en esta época de crisis, quizás, si no hubiera habido, esta, a lo mejor seguía, un tiempo, o un mes, dos meses, o tres meses más, con esta situación, bueno, hoy lo pasamos a analizar, porque creemos que hay, errores, en lo que es, el cálculo, de la hora, normal, y de la hora, esto, pero, que son cuestiones, que, que terminan siendo secundarias, porque a veces, también generan, que un empleado, o sea, no, que se diga, oh, yo, trabajé con una expectativa, no, uno ha sido empleado, y, cuando ve el recibo de sueldo, que al mes, que hace hora extra, va y busca, pero bueno, esto, estamos en una situación especial, donde nosotros hemos podido pagar los sueldos, y también le pedimos a la gente, y fundamentalmente a los empleados, que han hecho un esfuerzo, que lo sigan haciendo, porque esto, somos empleados del pueblo, y en beneficio de la gente. Uno dice que, en esta de, la pandemia, ha habido más, ya que uno, por ahí lo habla con la gente, y la gente te dice, sí, bueno, pero es el deber de ellos, pero, ellos, para ellos, para eso se les paga, por ahí cuando se habla de la gente, de los inspectores, cuando se habla de la policía, pero realmente, también hay que destacar mucho, son horas, uno dice que son horas, y horas, es real, ellos, por lo general, son las horas que hacen, pero, uno siempre lo dice, también, es una cuestión de estar, y muchas veces, utilizando una frase, muy vulgar, es renegar, porque nos cuesta entender, las situaciones, nos enojamos, y tenemos que esperar, y, y todo pasa, por una cuestión de ordenamiento. Sí, sí, no, yo creo que hoy, este, y los médicos, y la gente del servicio público, como dijiste vos, les esfuerzo mucho, porque algunos, por la edad, están afuera, otros, por alguna cuestión, de salud, es decir, han quedado exentos, es decir, que hayamos tenido enfermeras, con, de mayor edad, y que hayan firmado, la declaración jurada, para trabajar, tiene que ver, con el compromiso, es decir, con la vocación, lo mismo, lo mismo, con los empleados, es decir, del área de, de promotorología, no tenemos un área de control, de habitación, de comercio, de cuatro personas, y hoy hay 20, trabajando, es decir, de distintas áreas, que se han ido agrupando, en ese sector, yo, en esto, uno, es una obligación, porque uno, es empleado público, es empleado de la gente, pero también, la salud, es un límite, para cualquiera, no es para todo, y yo, por ahí les digo, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir concientizando, no hay que gastarse, toda la nasta, toda la energía, en esto, porque, uno nunca sabe, cómo va a ser, el paso siguiente, entonces, más que, desgastarse, hay que prepararse, entonces, más allá de, correr la cancha, o de hacer todo el esfuerzo, tenemos que ir aprendiendo, decir, metodología, cosas que al principio, a lo mejor, las hacíamos, no, hoy el, como decía Borja, decir, fuera de cámara, decir, una foto con barbijo, sin barbijo, y muy pegados, sin respetar la distancia, genera reacción en la gente, más allá que tenemos una ciudad, que, si la pudiéramos blindar, y estamos todos sanos, pero no lo podemos hacer, porque tenemos, transporte que llegan, quizás otros lugares, más chiquitos lo hacen, este, pero bueno, son todas cuestiones que, este, las tenemos que aprender, y, y el que está al frente, la de comercio, el inspector, el que está en la calle, está más expuesto, y en esto no hay, cuando hay salud, cuando hay enfermedad, no hay plata que te salve, entonces, yo creo que hay, muy grande la diferencia, uno puede, escuchar que a veces, se compara que, no, porque te pagan, no hay plata que pague, no enfermarse, o no arriesgar la vida, entonces, es decir, que en estos casos, también los bomberos, los excombatientes, de Malvinas, que están, al pie del cañón, para, cuando surja alguna cuestión, que, si, si, hay un cien número, de, uno, o yo me he acostumbrado, que a veces las críticas, te fortalecen, o, no sé, no es para todos iguales, porque a veces lo veo, en los mismos funcionarios, es decir, que no es para todos iguales, que iguales no vuelven, me dicen, no, pero vos estás duro, pero no vuelve, no, no es, uno trata de decir, de tomar lo que realmente, cree que es necesario, es decir, porque si no, entramos en un consumo, de cualquier cosa, es como si pongo, voy a un lugar de venta de comida, y quiero comer todas las comidas, y tengo, yo creo que esa, que uno tiene que, enfocarse en lo que realmente, el que critica, realmente con, queriendo aportar, porque el que critica, queriendo aportar, ese tipo vale, es para sumarlo, pero el que critica, porque te quiere, chucear, o te quiere el caso, y bueno, no hay que tomarlo, como de quien viene, son frases también, de viejos, de los viejos, Sin entrar, no, no quiero entrar, ni en detalles, nada, porque en realidad, la nota, nosotros, la habíamos, la hemos entrado, de otra manera, pero no puedo dejar pasar, por alto, por ahí, que bueno, ya se conoce, si se quiere, que creo, que ya a estas horas, le está mandando el alta, a la vice intendente, no, se está yendo a su casa, sí, porque hace un ratito, también tomamos contacto, y bueno, qué reflexión sobre esto, y bueno, es un poco lo que dije recién, yo, nadie está exento, de que sea enfermo, yo, tengo tres esténs, y uno, también ha aprendido, en base a eso, más allá que a veces, medio cabezadura, es decir, la gran responsabilidad, con que se ha manejado, la gente nueva, y la vice intendente, como nueva también, este, y a veces, la poca flexibilidad, de algunas personas, es decir, el teléfono, es una herramienta, que te puede hacer enojar, sin ver al otro tipo, sin ver a la otra persona, y a veces, hay cosas, que son más fáciles, de decirla por teléfono, que decirla de cara, la sesión virtual, predispone, para que se digan cosas, que a lo mejor, estando sentado, en el mismo lugar, con la cámara, las cámaras, los medios de prensa, al frente, no se dice, entonces, es una cuestión, yo en esto no voy a entender, si dicen, porque también en esto, hay que aguantarse los golpes, yo se lo dije el primer día, hay que aguantar, cuando uno tira una, y también el golpe, si estamos arriba, de un ring, donde, imaginariamente, no es boxeo, pero es un ida y vuelta, donde, hay distintos puntos de vista, donde se hacen difíciles, los consensos, donde a veces, está en la misma familia, hay disconsensos, entonces, también en un equipo de trabajo, hay diferentes opiniones, pero bueno, el amigo se ha tomado, quizás, en esto, con mucha responsabilidad, y a lo mejor, este es un llamador, que enseña, a qué cosa, yo le estoy diciendo eso, hoy día, antes de venir para acá, antes de hacer la nota, hablé por teléfono, porque ya le estaban por dar el alta, le habían salido, bien los estudios, de todos modos, tiene que controlarse, es decir, el cateterismo, te genera, un dolor, que te va a dar, tres o cuatro días, como que un desgano, y bueno, pero, no tengo duda, que el lunes o martes, va a estar de nuevo, acá en actividad, pero bueno, entre todos, nos tenemos que ayudar, es decir, es un tiempo, donde hay que aprender, y aprender sobre la marcha, entonces, esto, genera un desgaste enorme, donde, te cuestionan, o te preguntan, por teléfono, todo el mundo pone en duda, no todo el mundo, mucha gente, por ahí, tiene que tener derecho, a poner en duda, y uno tiene que recoger, lo que realmente, este, es importante, y algunas cosas, y bueno, no se puede andar a la audiencia, no se puede atender, como uno lo había pensado, es decir, de la atención a la gente, de recorrer, porque, este, es difícil, en los varios días, yo le había dicho, hoy día, iba a ir a almorzar, porque, hoy le digo, iban a preparar, polenta, le digo, bueno, voy a ir a almorzar, vosotros vamos a entregarle a la gente, después pensando, digo, yo, por ahí, este, a veces uno, genera demasiada confianza, y digo, vamos a ir, y, y vamos a generar, que alguien te saque una foto, y que, todo lo bueno que se está haciendo, está ahí, está ahí, está ahí, en el intendente, sí, porque, estaba sin barrisco, porque se acercó a uno, casi la gente, porque comió en el lugar, va la gente a mi casa, y se acerca, para darte la mano, y uno, empieza a quedar, decir, como que no le querés saludar, pero bueno, uno sabe los hábitos, y a lo mejor, este, el otro no lo tiene tan en claro, o cree que porque hay intendente, te tiene que saludar, entonces, todos tenemos que cumplir, digo, para evitar eso, evitar la foto, el que se dice, y perjudicar el buen trabajo, que están haciendo, digo, la comeremos después, a la polenta, si no va a cambiar nada, pero, también, tener el riesgo, decir, ay, el intendente no está, está, como muchos casos, a veces pueden pensar, decir, no, no atiende, y porque estamos en una etapa, donde es decisión, tras decisión, yo he leído los diarios, como nunca, y he visto los programas de noticias, como nunca, en este tiempo, el fin de semana, todo el tiempo, a ver, escuchando, qué va a decir el gobierno, qué dice, qué opina esto, porque son cuestiones, que uno tiene que tomar decisiones, y las decisiones tienen que tomar, escuchar a los infectólogos, siempre escuchaba fútbol, y deporte, y boxeo, y uno se gastaba toda la hora, pero, ha cambiado hasta la rutina, es decir, levantarse, escuchar, prender, tomar notas, de lo que dice un infectólogo, porque, en eso, uno tiene que tomar decisiones, es decir, este, el cuidado nuestro, de las personas, de los que estamos acá, y depende en gran parte de nosotros, los amigos, seguro, que, se va a ver fortalecida, con esto, pero bueno, va a tener que cuidarse, y a lo mejor, va a dejar un poco el cambio, como dice uno, se lo dije a Claudia también, se lo digo, a los funcionarios, este, como hay algunos, que a lo mejor, tendrán que acelerar, porque también esto, al final de esto, uno va a poder ver, quién es quién, en esta historia, yo por ahí, este, veo personas, que a lo mejor, no tienen, estudio, no tienen tanto, y están poniendo el alma, y la vida, en la gestión, y a lo mejor, este, alguien que conoce más de fondo, se cuida más, como también, valoro la Meli Gallo, la doctora Jorri, y la doctora, con 70 años, bueno, se van a enojar, te digo la edad, vamos a acá, no sé, con varios años más, que el intendente, este, va al frente, y quizás, si uno miraba, cuatro o cinco meses atrás, estábamos en distintos, en distintos, pensamientos políticos, es decir, entonces, pero también la conozco, y sé como es la doctora, que va a querer resolver, los problemas de la gente, y con su carácter, con su forma de ser, entonces, sí, lo mismo que la Meli, que arrancó, agarró la dirección, con una visión, de cambiar el hospital, y que lo está cambiando, porque está poniendo, este, todo, es decir, con todo el equipo, es algo, es decir, uno, por ahí dice, los referentes, pero es decir, es todo, es decir, los que se han sumado, en la parte privada, de hecho, hemos logrado, lo que nunca se había logrado, en la salud, lo público, y lo privado, que tener una reunión, en el colegio médico, y consensuar una política, para enfrentar el coronavirus, entre el colegio médico, y el intendente, y la autoridad del hospital, este, es algo que, los mismos médicos dicen, nunca se había dado, entonces, lo tenemos que aprovechar, este, ojalá no tengamos ningún caso, y esto sirva para fortalecer, y para unir la ciudad, y si llegamos a tener, la mala suerte, de que tengamos casos, de atacarlo, de la mejor manera posible, y que la gente sepa entender, que se ha hecho el esfuerzo, el mayor esfuerzo, para que no lo tuviéramos, y si los tenemos, que se puedan curar, y que se puedan recuperar, también es cierto, y mencioné, que es un esfuerzo, que es de todo, con lo que se hace, que depende de todo, depende de todo, la gestión de goberno, y lo que le toca al ciudadano, también, y lo que toca al ciudadano, es decir, acá el partido, lo estamos jugando todos, por eso dije yo, el fútbol, un descuido, o una dormida, en la defensa, lo estamos defendiendo, estamos cuidando el cero, el tiempo es, el que pase el invierno, y bueno, entonces, yo creo que ese, tiene que ser un poco, el pensamiento, a lo mejor no muchos, se referengan con el fútbol, porque yo por ahí uso, tenemos cuidado, entonces, no puede haber distracción, y no puede haber descuido, este, todos tenemos que conocer, a qué jugamos, y cuál es el objetivo, entonces, y a partir de ahí, creo que va a facilitar, sí. Intendente, lo que nos queda a nosotros, es agradecer, agradecer el tiempo, sabemos que lo están esperando, para las reuniones, y siempre ser agradecido, de los minutos, que se nos da, porque en definitiva, es solo minutos, para que la gente conozca, todo lo que se hace. Fernando, a vos y a tu familia, también, un gran día para mañana, sé el esfuerzo que hacen, que también has puesto, las salidas, los tiempos, los medios de prensa, son los trabajadores, que como los de la salud, están al frente, de la, de esta lucha, y comunicando, y bueno, agradecer, por tal vez, acomodar los tiempos de ustedes, para lo nuestro, y tratando de comunicar, por eso, a vos y agradecido, a toda la gente, y que estamos a disposición, tanto yo, como cualquiera de los funcionarios, para explicar, hablar, contar, este, relatar, lo que sea necesario, para que la gente, se pueda sentir informada, y comunicada, de la mejor manera, y con, las ideas, este, más claras, y concretas, teniendo que ver, que esto no es, una campaña política, ni es una, cuestión secundaria, es, el cuidado, de nuestras vidas. Nuevamente, gracias. Gracias, Fernando. Arroyito, Ciudad, Entrevistas.